Su opinión nos interesa. Dudas, sugerencias y comentarios, llámenos al 01800 831 3913 o local 6127536 a las extensiones 106, 107 y 124. Continuamos. Muchas gracias por continuar con nosotros, verá, y como siempre nuestros compañeros reporteros en busca de la noticia para que usted esté bien informado, pero antes, antes le quiero agradecer, verá, a nombre de doña Gloria D'Amico, a nombre de maestro Jorge Enrique Hernández Aguilar y un servidor Armando Chacón Ramírez Corzo y por supuesto a nombre de nuestro director general, don Gerardo Toledo Coutinho, la felicitación que nos vino a dar personalmente el señor senador Luis Armando Melgar Bravo. Le agradecemos, le agradecemos esta cortesía que haya tenido con nosotros. Estábamos fuera del aire cuando él vino a visitarnos, verá, a saludarnos y a felicitarnos. Le agradecemos ese detallazo que tuvo el señor senador Luis Armando Melgar. Bueno, vamos ya, tengo en la línea mi compañero Edén Gómez. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes al auditorio de Chiapas a diario, informarles que el día de hoy se llevó a cabo la presentación de los avances de lo que es el Comité Técnico de Marca Chiapas. Y es que hay que recordar, pues bueno, este comité ha mantenido un contacto importante con todos, pues bueno, todas las empresas chiapanecas, eso con el fin de ofrecer el distintivo Marca Chiapas. Hay, por lo menos en el estado de Chiapas, más de mil productos, los cuales, pues bueno, se están distribuyendo en distintas cadenas comerciales en todo el país. Pero sobre todo, bueno, se busca impulsar estas empresas chiapanecas que han representado y pues bueno, transmiten lo que es la cultura y sobre todo los buenos productos que se están ofertando por parte del estado de Chiapas. Escuchamos parte en este evento por parte de la Leticia Cuello de Velasco, quien es titular del DIF, pero también quien es integrante de este Comité Técnico de Marca Chiapas. Dere un amplio reconocimiento a las personas que han contribuido al desarrollo de la marca Chiapas, a quienes se atrevieron a soñar en este proyecto, a los que realizaron las sesiones para hacerlo realidad, a los consojeros por su tiempo y dedicación, a nuestros profesanos, productores y empresarios por todo su esfuerzo, a los consumidores por su preferencia y a quienes creemos en esto. Fue la solicitud que realizó el señor gobernador durante la toma de protesta al Consejo Presidente de la Marca Chiapas, a nuestro amigo Rómulo Farréz. Pero ¿cómo hacer esto posible? ¿Cómo convertir un proyecto sectorial en un eje estratégico que impulse el desarrollo del estado? La respuesta era concreta, transformar a la marca Chiapas en una política transversal de fomento y desarrollo. Así como lo escucharon, pues bueno, es importante seguir trabajando sobre todo para impulsar a las empresas chiapanecas. De esta manera, pues bueno, con distintos representantes políticos, tanto rectores de universidades, sectores empresariales, el titular de economía, entre algunos otros, pues bueno, se presentó, se presentaron estos avances que son fundamentales para que Marca Chiapas y los productos chiapanecos sigan impulsando la economía de la entidad. Hasta aquí mi informe. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Edén. Y vamos ya con Silvano Bautista. Auditorio de Chiapas, Adrián, muy buenas tardes. Ahí en cabina, un saludo como siempre. El abogado Horacio Culembro Borralla fijó este jueves un plazo de 45 días naturales para que la Procuraduría General de la República agilice e integre la averiguación previa por denuncia de enriquecimiento ilícito presentada en contra del gobernador chiapaneco, Juan Fabínez Guerrero. Durante una conferencia de prensa que ofreció este miércoles aquí en la capital chiapaneca, el denunciante, pues, señaló que luego de varios meses de investigación, se logró comprobar la existencia de cinco empresas más, presuntamente constructoras, y que habrían sido también beneficiadas con recursos del erario público. En este sentido, pues, destacó que algunas de estas empresas figuran como propietarias, Isabel Aguilera, quien es esposa del gobernador, y la señora María de los Ángeles Guerrero, madre del gobernador chiapaneco. En este sentido, dijo que estas empresas fueron beneficiadas con grandes cantidades, con cantidades millonarias de recursos, en las cuales, dijo, en algunos casos únicamente se realizó el 10% de la obra, mientras en otros casos, simple y efectivamente no se realizó. Por otra parte, en otros días, Horacio Culebro Borralla dio a conocer que ha iniciado un proceso para impugnar la afiliación de Pablo Salazar Beniguchía a las filas del Partido de la Revolución Democrática. Se explicó que en este caso, también el gobernador, con los requisitos establecidos dentro de los estatutos de este partido, para poder afiliarse, entre los cuales, dijo, destaca el hecho de no haber sido condenado por delito grave, y que en este caso, pues, recordó, Salazar Beniguchía, estuvo preso más de un año por el delito de desvío de recursos. Chiapas a Diario, Silvano Bautista. Muchas gracias, Silvano, muchas gracias, y vamos con el reporte de Pepe Salazar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, auditorio de Chiapas a Diario. Para informarles, el INDEGE fue sede del encuentro del que realizó el Instituto Nacional de Atención a Adultos Mayores, que compende, pues, bueno, tener ciertas actividades deportivas, encuentros de esos adultos de la tercera edad que reciben apoyos federales y que están sujetos a una pensión alimenticia, un subsidio federal, que, bueno, que aporta a una vida sana y digna. Es por ello que esos adultos mayores durante esta semana estarán realizando actividades deportivas, deportivas, encuentros de baile, todo organizado por el gobierno federal, así también, para hacer buenas y diversas actividades, enargolar el trabajo que se hace en cada uno de los ayuntamientos, para que no todos los abuelitos, que aún no cuentan con esta identificación, que los apoya con descuentos en medicinas, hoteles, aviones, descuentos en transporte, y otro tipo de descuentos en la cuestión de compras en algunos centros comerciales, pues, puedan tener una mejor vida y estar siempre en actividad, que es un apoyo importante. Es por ello que el INDEGE fue sede de este encuentro y la capital tendrá también algunas sedes para que estos adultos que representan, bueno, a los que ya están en el padrón dentro de los 132 municipios, para que realicen esas actividades. Y, bueno, tengan también, sean sujetos a los nuevos programas, a las nuevas bases, a los nuevos recursos que estarán dando, mismo que fue dado a conocer por el titular de la Secretaría de Desarrollo Social. Esa es mi información hasta el momento. Muy buenas tardes. Gracias, Pepe. Gracias por esta información. Vamos con el reporte que tiene Adriana Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, auditorio de Chiapas a Diario. Les informo que el regreso a clases cada vez está más cerca, por lo que se ha vuelto un calvario para miles de padres de familia. A una semana de que las clases en todos los niveles educativos comiencen, los padres de familia ya deambulan por las tiendas, comparando precios para ahorrar lo más que se pueda en la compra de los útiles escolares. Es un calvario, coincide la mayoría, ya que esta semana, a más tardar, deberán comprar uniformes, calzado, pagar cuotas en las escuelas. Muchos de los entrevistados coinciden que en esta época de crisis, lo mejor es reutilizar los cuadernos, mochilas y hasta uniformes para que los gastos disminuyan. Hasta el momento es mi reporte, informó para Chiapas a Diario, Adriana Fernández. Gracias, muchas gracias, Adrianita, esto, y pues cierto, un calvario, un calvario el regreso a clases, ¿verdad? Pero bueno, así es esto. Vamos con el reporte de Perlas y Baja. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, saludo con agrado al auditorio de Chiapas a Diario y a todos en cabina. Bueno, pues en esta ocasión les comento que el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, comprometido con la educación de calidad y a través del programa institucional de formación y actualización docente y profesional, programó una serie de cursos del 5 al 23 de agosto de este año en las instalaciones del instituto, coordinados por Rocío Farrer Alcázar, jefa del Departamento de Desarrollo Académico. La implementación de estos cursos desempeña un rol determinante en la formación del recurso humano del más alto nivel y en la creación, desarrollo, transferencia y adaptación de tecnología, de manera que las diferentes carreras capacitan a sus docentes para responder adecuadamente a los requerimientos de la sociedad, en la actualidad constituye una actividad estratégica para el crecimiento del estado de Chiapas. Es mi reporte al momento para Chiapas a Diario. Perlas y Baja. Gracias, Perlita. Y vamos ya directamente con el reporte de Javier Galvez. Gracias, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes al auditorio de Chiapas a Diario. Comentarles que Por y para México respaldó la iniciativa hacia Pemex, en la que se pide lo que es actualizarla y permitir que esta paraestatal se modernice. Así lo propuso Francisco Espinoza Dilma al señalar que esta es una buena iniciativa, que los mexicanos deberían analizar, sobre todo sin lo que es particularidad, vamos, que el beneficio colectivo que tiene esta reforma es en pro de los mexicanos. Chiapas a Diario, Javier Galvez. Gracias, gracias, Javier. Y vamos con el reporte que tiene mi compañero Francisco Mendoza. Francisco, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la mesa de redacción de Chiapas a Diario. Un abrazo. Y bien, le comento rápidamente que será el próximo lunes, se realizará la segunda feria del empleo en Tapachula, en donde participarán, además de jóvenes de la región, ciudadanos guatemaltecos, los cuales buscan un lugar en empresas chiapanecas. Leonardo León Alcázar, subsecretario del Servicio Estatal de Empleo de la Secretaría del Trabajo, comentó que serán más de ochocientas las vacantes que se expondrán para la perla del Zoconusco. Además, comentó que la mayor parte de estas empresas estarán participando en la feria, serán locales, aunque también habrán tiendas de supermercados nacionales que participarán con sus vacantes. Escuchemos un poco acerca de lo que comentó. A todas las semanas, a todos los empresarios, a todos los jóvenes, a todas las personas que se pueden participar en esta segunda feria estatal del empleo en Tapachula. Tenemos, pues estamos a detener hoy con más de cincuenta empleos ya confirmadas, que vamos a gastar. Tenemos un promedio de ochocientas vacantes que vamos a tener para el sector de empleo y que, bueno, son las políticas que el nuevo gobernador nos ha instruido, al secretario, a su servidor, bueno, llevar a estar en este tipo de ferias. Al cuestionarles si la feria será solamente de empresas mexicanas, comentó que habrá algunas que estarán trabajándose para Centroamérica, en los cuales también se podrá tener la conexión con las personas mexicanas. Bien, hasta aquí la información. Vuelvo con ustedes. Bueno, muchas gracias, muchas gracias Francisco Javier por esta información y también le agradecemos al maestro Florencio Madariaga, quien vino a felicitarnos por este cuarto aniversario de Chiapas a diario. Bueno, y es de esta manera que terminamos ya nuestros reportes locales. Miña Gloria, ¿algún mensaje final? Pues nada más seguir recordando que estaremos por aquí con ustedes, a pesar de este mal momento que nos ha jugado por ahí una computadora, pero con mucho agrado siempre. Muy bien. El objetivo de motivar a las y los jóvenes en la superación académica y profesional con ese propósito, el gobernador Manuel Velasco Coahillo encabezó la firma del convenio de exoneración de pago por titulación por excelencia con 40 universidades. El mandatario estatal agradeció a las universidades este gran apoyo que se brindará a las y los jóvenes con el nuevo programa de titulación por excelencia, cuyo objetivo es que quienes tengan los mayores promedios arriba de 9 de calificación puedan exentar el pago de su titulación. Bueno, esto es lo que acaba de suceder el día de ayer, también en el marco de la celebración del Día de la Juventud. Otra información final, bueno, siguen las cosas muy preocupantes. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación arribaron al Senado de la República luego de marchar desde el Zócalo Capitalino y se preparan para bloquear los accesos al recinto legislativo. Esto es como resultado a que el Presidente de la República acaba de presentar la iniciativa, las iniciativas de ley para establecer el Instituto Nacional Regular, reglamentar el Instituto Nacional de Evaluación Docente, la profesionalización docente y otras cuestiones cercanas a esta renovación o reforma de la educación en México. Con esto, a nombre de Gerardo Toledo Contiño y utilizando la radio a través de internet para llegar hasta ustedes, les damos las gracias por su atención, los esperamos el día de mañana. Muy buenas tardes y buen provecho. Esto fue Chiapas a Diario, un espacio informativo del Diario de Chiapas de lunes a viernes de dos a tres de la tarde con la conducción de Gerardo Toledo Contiño. Todos los sucesos que hacen historia los llevamos a usted con veracidad, objetividad y rapidez. Chiapas a Diario, la escena global de la información.